¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club León vs Toluca Liga MX Clausura 2022. Cuando juegan y dónde verlo. Club León vs Toluca será el último partido de la fase regular en el torneo para ambos equipos, que tiene algo más que solo 3 puntos en juego. Es un encuentro de supervivencia deportiva, además de económica para uno de los dos equipos que está involucrado. Hay dos puntos de diferencia entre ambos en la tabla, nada más. De no ser por otra actuación estelar de Rodolfo Cota, la fiel habría perdido la fecha anterior contra Santos. Los Esmeraldas llegan en un momento sumamente difícil, y en el primer partido sin Ariel Olán, no ha habido gran diferencia de cómo se venían haciendo las cosas en cuanto al juego. Necesitan una victoria para estar dentro. Los Diablos Rojos tuvieron un gran golpe cuando el Atlas les ganó en su casa, anotándoles 4 goles. Son la peor defensiva del torneo, y además de clasificar al repechaje, tienen otro tema en la mente, que es la multa por ser de los últimos 3 en el cociente, que puede pasar, si vuelven a perder, y se dan otros resultados. Fecha y horario, domingo 1 de mayo de 2022, a las 8 horas tiempo de la Ciudad de México. Sede del partido, Estadio Noucam. De acuerdo a lo que publicó la Liga MX en su página web oficial, este partido tendrá dos opciones para verse. Por televisión se podrá ver en el canal de Fox Sports, la casa de la fiera en la pantalla. También en internet por el canal de YouTube de Marca Claro.